niños y niñas buenos días hoy estamos día lunes 14 de septiembre vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 105 el día de hoy trabajaremos el área de personal social esta semana empezamos con una nueva experiencia de aprendizaje cuidando nuestra salud cuidamos a nuestra familia el reto de la semana es por qué nos vacunamos por qué se realizan las campañas de salud muy bien entonces nuestra actividad del día de hoy es prevenimos las enfermedades cuidándonos en familia hoy iniciamos una semana de nuevos aprendizajes relacionados con el cuidado de tu salud todas y todos sabemos que gozar de un buen estado de salud es muy importante para estar bien y crecer felices por eso hoy tendrás la oportunidad de conversar y reflexionar sobre cómo en familia podemos cuidar nuestra salud evitando las enfermedades entonces nuestra meta será explicar sobre la importancia de las vacunas como una medida para prevenir las enfermedades y cuidar nuestra salud muy bien entonces vamos a empezar ahora observa con atención las siguientes imágenes podemos observar dos niños que están muy bien abrigados y hay una expresión que dice invierno sin achís porque dirá eso estarán enfermos o estarán sanitos muy bien están sanitos acá tenemos otra imagen un niño recibiendo una vacuna y cómo se encuentra el niño se encuentra feliz porque se encontrará feliz a seguramente él sabe tiene información de que si recibe una vacuna puede prevenir muchas enfermedades muy bien entonces ahora luego responde oralmente las siguientes preguntas que representa las imágenes que ves que representa muy bien representa que podemos prevenir las enfermedades respiratorias con una vacuna que quiere decir la expresión invierno sin achís muy bien quiere decir que podemos prevenir la gripe o enfermedades respiratorias como abrigándonos listo en qué situaciones debemos abrigarnos o aplicarnos las vacunas porque lo hacemos muy bien podemos abrigarnos en época de frío y vacunarnos para prevenir las enfermedades muy bien sigue conversando con tu familia para dar respuestas adicionales a estas preguntas ahora te invitamos a escribir en tu cuaderno u hoja de rehuso una lista de las diferentes enfermedades de las que has oído hablar y cuáles crees que son las causas que las originan puedes hacerlo en un cuadro como el siguiente a ver nombre de la enfermedad que enfermedades conoces tú a ver te vamos a dar una idea por ejemplo podría ser la gripe que causa crees que la origina la gripe es causada por un virus se transmite cuando las personas infectadas tosen estornudan cerca de otros muy bien a ver que otra enfermedad sarampión muy bien es causada por un virus se propaga rápidamente por el aire mediante pequeñas gotas de saliva el cólera listo y que lo causa es causada por bacterias generalmente transmitida por el agua o alimentos contaminados que provoca diarrea y deshidratación severa la neumonía es causada por bacterias y virus respiratorios que infecta al pulmón se pueden transmitir al inhalar gotitas en el aire después de toser o estornudar una persona infectada muy bien y la enfermedad actual que nos está quejando ahora todos la COVID-19 que en la causa es causada por un virus coronavirus es muy infecciosa y contagiosa se propaga cuando la persona infectada respira habla estornuda o tose expulsando gotitas infectadas en el aire muy bien estas son algunas enfermedades más conocidas si tú conoces otras las puedes escribir muy bien ahora escribe en tu cuaderno u hoja de reuso una experiencia que hayan vivido tú o tu familia en donde tu salud se haya visto afectada por alguna enfermedad puedes ayudarte con el siguiente cuadro qué enfermedad afectó mi salud o la de mi familia muy bien qué enfermedad te ha dado a ti en casa una enfermedad que haya afectado tu salud y también a tu familia a ver un ejemplo podría ser muy bien me enfermé de la gripe y cómo fue me dio fiebre escalofríos dolores musculares congestión secreción nasal y dolor de cabeza muy bien cómo nos sentimos cómo te sentiste cuando tuviste esa enfermedad me sentí de caída cansada y con mucho sueño muy bien ahora tú escribe qué enfermedad afectó tu salud guiándote del ejemplo listo piensa y reflexiona luego responde qué podemos hacer para evitar enfermarnos y protegernos de las enfermedades escribe una lista de acciones que tú y tu familia realizarían a ver conversen entonces en familia qué acciones harían para evitar enfermarse acciones para evitar enfermarme cuáles pueden ser abrigarme muy bien practicar hábitos de higiene lavar las frutas y verduras hervir el agua alimentarnos saludablemente realizar actividad física muy bien a ver qué acciones más podemos hacer ajá sigue escribiendo y una de las más importantes vacunarnos vacunarme ¿verdad? listo si tú conoces más acciones sigue escribiendo recuerda prevenimos las enfermedades cuando tomamos medidas o acciones por adelantado para evitarlas así como las vacunas así como las vacunas muy bien entonces empezaste muy bien en el transcurso de los próximos días realizarás actividades que te permitirán conocer mejor el esfuerzo de muchas personas y organizaciones para prevenir enfermedades también reflexionarás sobre la responsabilidad de todos para asumir algunas medidas como la vacunación u otras acciones para prevenir enfermedades y cuidar nuestra salud y la de los demás muy bien niños entonces recuerda una vez más el protegernos y prevenir las enfermedades implica que toda la familia tome en cuenta acciones y recomendaciones para cuidar su salud muy bien niños entonces ahora lee con atención la siguiente situación a ver la situación de Luis empecemos Luis es un niño que vive con su mamá y su hermano menor un día vio un aviso que le llamó la atención estaba pegado en la pared de la bodega cercana a su casa que decía el aviso ante las bajas temperaturas vacúnalos contra la influenza y la neumonía eso es lo que decía en el aviso muy bien Luis muy sorprendido dijo lo siguiente habrá vacunación le contaré a mi mamá luego Luis le cuenta a su mamá lo que leyó en el aviso mamá leí en un aviso en la tienda que están vacunando para prevenir la neumonía que le respondió su mamá ah sí hijo esta vez no iremos la última vez que vacunaron a tu hermano lloró toda la noche además ustedes no lo necesitan están gorditos y fuertes uy tendrás razón la mamá de Luis o estará equivocada tú qué dices a ver muy bien luego responde las siguientes preguntas sobre qué trata el aviso que leyó Luis muy bien aquí tenemos el aviso de qué trata listo trata sobre la campaña de vacunación contra la influenza y la neumonía siguiente pregunta qué opinas sobre lo que dice la mamá de Luis qué opinas a ver escribe tu opinión te damos una idea la mamá de Luis está equivocada porque todos necesitamos vacunas para prevenir enfermedades muy bien complementa tu respuesta con tu opinión propia qué le podría pasar a Luis y su familia si no son vacunados muy bien Luis y su familia no podrán prevenir la influenza y la neumonía así que se contagiarán y se enfermarán muy bien niños después de haber leído y analizado la situación ahora conversa con tus familiares sobre la situación presentada para ello sigue estos pasos número uno copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hojas de reuso a ver aquí tenemos la siguiente tabla con dos preguntas primera pregunta cómo podemos prevenir enfermedades y protegernos de ellas elige una opción tienes tres opciones listo cuáles serían comiendo alimentos saludables haciendo mucho ejercicio y deporte participando en las campañas de vacunación listo siguiente pregunta qué pasaría si no prevenimos y no nos protegemos de las enfermedades elige una opción tienes tres opciones envejeceríamos rápido afectaría nuestra salud y podemos morir o no sucedería nada muy bien número dos luego reúnate con uno o más familiares léeles la situación de Luis y su familia y pídeles que respondan las preguntas de la tabla que hiciste en la tarea anterior son estas dos preguntas listo muy bien ahora número tres agradeceles por su apoyo y luego haz un conteo de las respuestas que obtuviste anótalo en tu cuaderno u hoja de reuso muy bien entonces al costado de las preguntas puedes anotar cuántos de tus familiares dieron respuestas a las tres alternativas por ejemplo cómo podemos prevenir enfermedades y protegernos de ellas elige una opción opción número uno comiendo alimentos saludables cuántos de tus familiares dieron respuestas a esta opción listo supongamos que fueron tres entonces en tu conteo pondrás tres palotes listo ah de repente otros de tus familiares respondieron haciendo mucho ejercicio y deporte cuantos uno entonces pones un palote participando en las campañas de vacunación cuantos respondieron esa pregunta tal vez dos muy bien entonces pones dos palotes lo mismo con la segunda pregunta qué pasaría si no prevenimos y no nos protegemos de las enfermedades elige una opción qué opción eligieron tus familiares envejeceríamos rápido cuantos respondieron a eso tal vez dos escribes dos palotes afectaría nuestra salud y podemos morir cuantos tal vez uno verdad listo nada cuantos respondieron si nadie respondió lo dejas en blanco listo niños seguramente tu familia considera que podemos prevenir y protegernos de las enfermedades de diferentes maneras y que si no lo hacemos podríamos afectar nuestra salud gravemente provocando incluso hasta la muerte listo niños entonces ahora a continuación completa el siguiente esquema en tu cuaderno u hojas de reuso cuál es el problema que está sucediendo hay personas que descuidan su salud y no buscan formas de prevenir algunas enfermedades por qué sucede este problema ah muy bien por qué sucederá porque no se alimentan saludablemente no se abrigan no se asean y como la mamá de luís piensan que están sanitos y no participan en las campañas de vacunación por qué más crees que sucede sigue escribiendo siguiente pregunta a quienes afecta este problema a quienes afectará a ti muy bien a uno mismo a toda la familia y a todas las personas si tú te enfermas vas a contagiar a tu familia y también todos los integrantes de tu familia van a contagiar a las personas cercanas ¿listo? muy bien ¿por qué debería interesarnos este problema? porque todos corremos el riesgo de contagiarnos y enfermarnos así que este interés público cuidar nuestra salud es muy importante recuerda cuando las acciones o actitudes de las personas afectan su salud y la de los demás éstas se convierten en un problema de interés público y todos debemos participar en su solución bien ahora que identificaste el problema es necesario informarse más para comprenderlo para ello dirígete a la sección de recursos de esta plataforma ahí encontrarás la ficha cómo prevenir las enfermedades lee con atención la información de la ficha considerando las siguientes recomendaciones número uno busca un lugar cómodo y tranquilo número dos si hay alguna palabra o expresión que no entiendas vuelve a leer el párrafo o las ideas que están cerca de ellas o pregunta a algún familiar mayor muy bien entonces aquí tenemos la ficha cómo prevenir las enfermedades vamos a empezar a leer cómo prevenir las enfermedades muy bien cuidar la salud siempre ha sido una responsabilidad de todas y todos para crecer sanos y fuertes las niñas y los niños deben poner en práctica medidas que les permitan cuidar su salud como practicar hábitos de higiene tener una alimentación balanceada y saludable jugar realizar ejercicios y actividades deportivas además de dormir en horarios fijos y adecuados para prevenir las enfermedades las vacunas son una medida necesaria e importante así nuestro cuerpo contará con defensas para hacerle frente a los virus, bacterias y hongos que se encuentran en el ambiente y provocan las enfermedades si los bebés, las niñas, los niños y los adultos no reciben sus vacunas estarán en riesgo de contraer enfermedades infecciosas las vacunas actúan como escudos protectores que preparan a nuestro cuerpo para defenderse o luchar contra una enfermedad muy bien entonces debemos vacunarnos para tener nuestro escudo protector las vacunas suponen la medida preventiva más importante de los programas de salud por lo tanto también se convierten en una tarea que todo padre o madre de familia o ciudadano debe asumir con responsabilidad pues estas pueden salvar la vida de sus hijos y de ellos mismos muy bien que interesante a ver vamos a seguir leyendo cómo deben actuar las madres y los padres con relación a la vacunación de sus hijas e hijos cómo deben actuar nuestros papás listo primero deben asegurarse que su hija o hijo hayan recibido las dosis completas de vacunas de acuerdo a su edad y crecimiento segundo difundir entre sus vecinos y amigos sobre las campañas de vacunación para sus hijas e hijos pues son completamente gratuitas tercero brindarle a sus hijas e hijos seguridad y apoyo en el momento de la vacunación ya que para algunas niñas y niños este es un momento tenso si los padres están a su lado se sentirán más tranquilos muy bien niños después de haber leído la lectura luego copia el siguiente organizador en tu cuaderno y completa con la información del texto leído a ver nuestro organizador cómo prevenir las enfermedades crecer sanos y fuertes y medidas para cuidar la salud qué debemos hacer muy bien si no lo recuerdas vuelve a leer el texto qué debemos hacer muy bien ya te recordaste practicar hábitos de higiene tener una alimentación balanceada y saludable jugar realizar ejercicios actividades deportivas además de dormir en horarios fijos y adecuados muy bien entonces ahí tienes la respuesta para que puedas completar tu organizador medida necesaria para prevenir enfermedades cuál es por qué cuál es la medida necesaria a ver muy bien cuál es la medida necesaria las vacunas pero por qué ajá es importante porque así nuestro cuerpo contará con defensas para hacerle frente a los virus bacterias y hongos que se encuentran en el ambiente y provocan las enfermedades además las vacunas actúan como escudos protectores que preparan a nuestro cuerpo para defenderse o luchar contra una enfermedad muy bien ya tienes la respuesta siguiente madres y padres responsables con la vacunación de sus hijas o hijos ¿cómo deben actuar? muy bien aquí lo tenemos primero deben asegurarse de que su hija o hijo haya recibido las dosis completas de vacunas segundo difundir entre sus vecinos y amigos sobre las campañas de vacunación tercero brindarles a sus hijas e hijos seguridad y apoyo en el momento de la vacunación muy bien has completado tu organizador listo ahora después de haber completado nuestro organizador seguimos aprendiendo ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso primera pregunta ¿qué acciones deben poner en práctica las personas para cuidar su salud? ¿por qué? ah muy bien nos ayudamos otra vez del texto ajá estamos ratificando ¿cuáles son esas acciones? practicar hábitos de higiene tener alimentación balanceada saludable jugar realizar ejercicios actividades deportivas dormir en horarios fijos ajá además de vacunarnos muy bien siguiente pregunta ¿por qué las vacunas son importantes en el cuidado de la salud? muy bien las vacunas son importantes porque nuestro cuerpo contarán con defensas para hacerle frente a los virus bacterias y hongos que se encuentran en el ambiente y provocan enfermedades además una vez más repetimos las vacunas actúan como escudos protectores que preparan a nuestro cuerpo para defenderse o luchar contra una enfermedad muy bien muy bien ya tienes tu respuesta ahí ayudándote siempre de la lectura listo seguimos respondiendo recuerda el caso de Luis y su familia léelo nuevamente y ahora responde la siguiente pregunta a ver vamos a recordar el caso de Luis listo ¿ya lo recordaste? muy bien si es necesario puedes volver a leerlo ¿qué consejo les darías a la mamá de Luis para cuidar mejor la salud de su familia? a ver ¿qué le aconsejamos? yo le aconsejaría que se informe sobre la importancia de las vacunas y participe de la campaña de vacunación muy bien ¿qué más le dirías? sigue agregando listo ¿por qué? a ver ¿por qué le decimos eso? las vacunas son las medidas preventivas más importantes para cuidar la salud si sus hijos no reciben la vacuna estarán en riesgo de enfermarse listo excelente hiciste un buen trabajo ahora que conoces la importancia de adoptar medidas en familia para prevenir las enfermedades y que las vacunas son una de las formas de prevención te animamos a seguir investigando las próximas actividades te ayudarán a responder preguntas como ¿qué son las vacunas? ¿por qué debemos vacunarnos? y otras que te ayudarán a cuidar mejor tu salud y la de tu familia listo niños entonces a trabajar en familia convoca a tu familia y coméntales lo que aprendiste en la actividad de hoy para ello puedes realizar lo siguiente número uno pídeles que recuerden el caso de Luis y su familia puedes leerles nuevamente el caso listo número dos comparte con ellos el consejo que escribiste para la mamá de Luis tres pregúntales ¿qué les parece mi consejo? ¿qué más le podríamos decir? cuatro escucha con atención y respeto sus respuestas y de ser necesario complementa tu consejo con las ideas de tus familiares listo luego propones escribir juntos algunas acciones y medidas para prevenir las enfermedades en familia pueden hacerlo en una hoja de reuso muy bien pondrán como título acciones y medidas para prevenir enfermedades muy bien ¿cuáles son esas acciones? practicar hábitos de higiene alimentarnos balanceadamente hacer ejercicio deporte dormir bien llevar un control de las vacunas abrigarse a ver qué acciones y medidas para prevenir las enfermedades en familia pueden escribir ahí listo muy bien niños después de realizar las actividades ahora reflexiono sobre mis aprendizajes copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y completa respondiendo las preguntas reviso mis aprendizajes ¿qué aprendiste? ¿qué aprendimos el día de hoy? muy bien aprendimos sobre la importancia de las vacunas como una medida para prevenir las enfermedades y cuidar nuestra salud ¿qué hiciste para lograrlo? ¿qué hiciste? a ver, ¿qué hemos hecho desde un inicio? ah, hemos analizado la situación de Luis luego nos hemos informado hemos leído un texto después hemos organizado la información ¿listo? muy bien ¿qué más hemos hecho para lograrlo? ¿qué hiciste para lograrlo? listo ¿qué me resultó difícil? ¿y cómo lo superé? ajá ¿qué te pareció difícil en esta actividad? ¿cómo lo superaste? recuerda que cada niño tiene dificultades diferentes listo recuerda guarda tus anotaciones en tu portafolio te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades muy bien niños hemos llegado a la parte final te deseo muchos éxitos en la actividad del día de hoy muy bien fichas de trabajo página 55 seguimos trabajando distribuciones en razonamiento matemático trabajamos en casa ejercicio número 1 ¿qué debo hacer? debo encontrar el valor de x para eso debo encontrar qué operaciones se han realizado para hallar al 8 ¿listo? y en la figura número 1 de la misma manera ¿qué operaciones se han realizado para encontrar al número 12? muy bien entonces vamos a empezar ¿qué operación se habrá realizado entre estos dos números para encontrar al 12? listo podría ser una suma 2 más 4 igual a 6 pero yo no quiero el 6 ¿qué número queremos? queremos al 12 ajá entonces le podemos dar una operación de regalo o de yapa ¿cuál va a ser esa operación? por 2 muy bien 6 por 2 ¿cuánto será? 12 muy bien ahora sí he encontrado el número que yo quería ahora debemos de comprobar con las mismas operaciones en la segunda figura muy bien entonces vamos a comprobar ¿qué tenemos que hacer? tenemos que sumar muy bien a la respuesta de la suma ¿qué debemos hacer? ajá no te olvides de la yapita debemos multiplicar por 2 es así que la respuesta debe ser 8 8 muy bien entonces una vez que hayas comprobado con esas mismas operaciones vamos a encontrar el valor de x ¿qué tienes que hacer acá? entre el 5 y el 2 tienes que hacer una suma muy bien 5 más 2 a su respuesta le vas a dar una operación de regalo ¿cuál es? por 2 es así que vas a encontrar el valor de x listo anotas tu respuesta y luego marcas ejercicio número 2 debemos encontrar el valor de x para eso debemos de descubrir en la segunda figura ¿qué operaciones se realizaron en los números 5, 4 y 3 para que resulte 8? lo mismo en la primera figura ¿qué operaciones se realizaron? con los números 10, 2 y 4 listo entonces vamos a empezar con la primera figura a ver ¿qué podemos hacer? ajá muy bien podemos realizar una resta con los números 10 y 4 a ver 10 menos 4 6 muy bien ahora ¿qué hacemos con el número que aún no ha participado? a esta respuesta 6 lo vamos a multiplicar con ese número listo a ver lo multiplicamos 6 por 2 ¿cuánto nos sale? nos sale 12 muy bien ahora sí hemos encontrado el número que queríamos listo ahora debemos de comprobar en la segunda figura ¿qué hemos hecho primero? una resta muy bien 5 menos 3 ¿cuánto será? 2 ahí queda no ahora participe el número 4 5 menos 3 2 ajá por 4 ¿cuánto será? listo muy bien 8 hemos comprobado que sí resulta con las mismas operaciones muy bien entonces ahora vamos a encontrar el valor de x muy bien ¿qué hacemos primero? una resta muy bien 9 menos 3 ¿cuánto será? a su resultado lo vamos a multiplicar ¿con quién? con el 3 es así que vamos a encontrar el valor de x muy bien niños anota entonces cuánto vale x y marca tu respuesta muy bien niños hemos llegado a la parte final recuerda presentar tus trabajitos el día de hoy hasta las 6 de la tarde hasta mañana niños hasta la próxima hasta la próxima nos vemos